Buenas noches a todos, muy especialmente al señor presidente del Centro Comercial Industrial de San Carlos, agradecerle por la invitación, a las autoridades presentes, el senador provincial, el intendente en ejercicio, el intendente electo, concejales, autoridades de CAME, del Centro Comercial de Santa Fe, bueno, industriales y comerciantes y público que hoy está aquí. La verdad que cada vez que un ministro asiste a algunas reuniones es casi una obligación que en nombre del gobierno les dirige una palabra. La verdad que ustedes ya están para empezar la fiesta, esta hermosa fiesta que han organizado, pero voy a tratar de ser breve y darle algunos conceptos respecto a la situación del comercio, de la industria y el futuro que se avecina. En los pocos días que ya me quedan como ministro de la producción, pero como bien se dijo acá, vamos a asumir una nueva responsabilidad muy importante para la provincia de Santa Fe y para la ciudadanía. La verdad que en primer lugar felicitarlos porque en 3 o 4 años han recuperado la unión que se necesita para llevar adelante importantes proyectos, han recuperado una institución que en toda ciudad y en toda localidad que se preside, se progresiste, de querer avanzar, cumple un rol fundamental. Haber recuperado la organización del Centro Comercial Industrial con los importantes proyectos que ustedes tienen y que seguramente van a querer llevar adelante en los próximos tiempos, es un factor sumamente importante para poder avanzar. El Intendente nos hablaba de bases y también de cimientos sobre los cuales se construye o se constituye una sociedad, se constituye una ciudad, un pueblo, una provincia, una nación. Esas bases, esos cimientos para nosotros en la provincia de Santa Fe tiene un nombre muy concreto, es plan estratégico, es política de Estado, es trabajar hacia el futuro, trabajando en el presente hacia el futuro, sabiendo dónde queremos llegar, dónde queremos construir. Y esto ha sido construido en el consenso de más de 85 asambleas ciudadanas del territorio provincial. Dieron por resultado cerca de 350 proyectos que van hasta el año 2030. Y en esos proyectos, más del 80% hoy, o están terminados, están en ejecución. Una provincia que concretamente sabe que hay que crear las bases y las condiciones para el desarrollo, que no es solamente el crecimiento por sí mismo. El desarrollo significa poder integrar a toda la ciudadanía, poder tener la integración territorial, la inclusión social y una economía del desarrollo en todo el territorio. En esa economía del desarrollo es donde fundamentalmente juegan un gran papel los pequeños, medianos empresarios y nuestros emprendedores. Esos que en estas tierras, de este lugar y del departamento de las colonias y tantos otros, han tenido una impronta que viene desde sus antepasados, de esa impronta de la cultura del trabajo y de emprender. Y no podemos otra cosa que decir que tenemos que basar el crecimiento y el desarrollo de esa cultura del trabajo. Nuestro vicegobernador actual nos decía y nos hablaba de la necesidad de las macroeconomías y de tener políticas estables, por supuesto, que esto es necesario en la Argentina que se vislumbra y ojalá que esto lo alcancemos. Y es necesario también un verdadero federalismo fiscal y es necesario también que sigamos avanzando con ese proyecto. Por eso el comercio cumple un rol fundamental en la economía. Si bien muchas veces no está reconocido el comercio, sin embargo, es el comercio el que brinda la mayor cantidad de puestos de trabajo en la República Argentina y en cualquier otro país. Y nosotros, desde la provincia de Santa Fe, en la próxima etapa, en el cumplimiento de este plan estratégico, queremos avanzar y reconocer al comercio, así como la industria, así como reconocemos al turismo, a los sectores agropecuarios, con una secretaría en el Ministerio de la Producción, estoy en condiciones de decirle que el próximo gobernador, el gobernador electo, Miguel Litschi, va a crear en el ámbito del Ministerio de la Producción una secretaría específica que va a ser una secretaría de comercio para que los comerciantes de nuestra provincia tengan un representante directo para tratar sus problemas, sus proyectos e impulsar al comercio como una de las fuentes de producción y desarrollo de la provincia como realmente se merece. Estamos en una provincia muy rica, muy diversa y muy productiva.